saludos amigos de vocación sin fronteras esta vez vamos a continuar con la segunda parte de la práctica pedagógica si quieres obtener el material listo para imprimir en documentos por favor quédate hasta el final del vídeo para que lo consigas además pedirte que si no te suscrito lo hagas comparte este vídeo para que este proyecto que es de ustedes siga creciendo cada día vamos a continuar con el vídeo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.